Yo no me hago de palabras, demuestro los hechos de frente y al frente Mi pistola en la cintura, calibre efectivo 5.7 Formo parte del equipo, del famoso virus Antrax Mis armas hacen el ruido, yo soy de pocas palabras Por mi apariencia me juzgan y hasta se preguntan que de donde soy Por mi físico aparento ser un oriental, pero soy el mejor En aspectos de combate, pa' las armas un experto Aunque soy de Culiacán, tengo el mejor armamento Al frente siempre en combate, soy el comandante, ejecuto la orden Mi gente al pie de la raya y nunca me fallan, hacen un desorden Este virus es violento, también bastante sangriento Al que le pega se muere, nada puede detenerlo Granadas y carrilleras, bazookas, pecheras me salen sobrando A la hora de una batalla mi mente no falla, siempre busca el blanco Solo me basta una bala, un segundo es suficiente Pa' colocar su destino y perforarle la frente Hay amigos enredados que me han respaldado y han sido maestros Nunca me han dejado abajo y gracias al trabajo me gana el respeto Saludos para Gonzalo y también para el ondeado Siempre cuidando la plaza y nunca la descuidamos Y respetos pa'l padrino que es un buen amigo y cuenta con mi mano Gracias le doy a Vicente, yo soy de su gente y estoy implicado A mi me apodan el chino, soy el R aquí en la mafia Pa' los contrarios al tiro, siempre me encuentro bien al traje Basta la Selecta A mi me apodan el chino, siempre toma el camino y después